hola mi nombre es valeri y hoy les vine a hablar sobre decir la verdad porque es tan importante decir la verdad la verdad es un valor el cual conlleva mucho sacrificio y esfuerzo pero al final vale la pena ya que tienes relaciones largas fuertes y duraderas las cuales son muy importantes para nosotros la verdad hace que las personas nos respeten y nos respetemos a nosotros mismos cuando mentimos no le mentimos al otro nos mentimos a nosotros por eso siempre hay que decir la verdad decir la verdad implica la actitud de mantener en todo momento la veracidad en las palabras y acciones te invito a siempre decir la verdad para que podamos seguir avanzando esto fue todo por el vídeo de hoy nos vemos en el siguiente bye